Hola, soy Ámparo Botejara, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Durante estos años, con la excusa de la crisis, hemos sufrido cómo el PP ha ido desmantelando nuestro sistema sanitario público. Pero la crisis no es la causa real, es el pretexto que utiliza nuestro Gobierno para desmontar nuestro sistema público y así hacerlo más permeable al mercado. Para ello, el deterioro de la atención primaria es un paso clave. Porque la atención primaria es eficaz, porque resuelve los problemas en salud de la población día a día y solamente recurre a la atención hospitalaria cuando es necesario. La fórmula es sencilla, recortan en atención primaria, se aumenta con ello la sobrecarga en los hospitales públicos, aumentan las listas de espera y aquí es donde entra el negocio privado. Si esto sigue así, nuestra salud dependerá cada día más de los vaivenes del mercado. Por eso, hemos registrado esta iniciativa, para instar al Gobierno para que la atención primaria siga siendo el eje del sistema y tenga una financiación concreta. Lamentablemente, el PP y Ciudadanos han votado en contra de esta iniciativa. Nosotras, a pesar de ello, seguiremos trabajando porque proteger la atención primaria es proteger la salud de nuestra población.